Toda la gloria pertenece al Señor, no a nosotros oh Jehová sino a tu nombre damos gloria Vamos a nuestra primera enseñanza, usted en su casa, cielito abra su Biblia Evangelio según San Mateo capítulo 10 Vamos a estar estudiando desde el versículo 19 exactamente hasta el versículo 42 Mateo 10 desde el versículo 19 Recuerde versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro tras libro Estaremos escudriñando la palabra de Dios Y dice así en la voz de nuestro hermano Levi García Con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo Y la iglesia dice, amén Recordando que los títulos son persecuciones venideras ¿A quién debe temer? Jesús, causa de división y recompensa Comenzamos a su letra más cuando os entreguen No os preocupéis por cómo o qué hablaréis Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar Porque no sois vosotros los que habláis Sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre Más el que persevere hasta el fin, éste será salvo Cuando os persigan en esta ciudad Huid a la otra porque de cierto os digo Que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel Antes que venga el hijo del hombre El discípulo no es más que su maestro Ni el siervo más que su señor Bástele al discípulo ser como su maestro Y al siervo como su señor Si al padre de familia llaman Belsebú Cuanto más a lo de su casa Padre gracias por esta palabra Es el primer día de la semana Es la primera enseñanza Hay cantidades ya en el portal Metido también señor allá en el cielote Viendo y oyendo Y aquí lo del cielito Esperamos la bendición En el nombre de tu hijo amado Jesucristo Amén y Amén Que toda la gloria sea para el señor Este fin de semana Recibí un cuestionario de preguntas Muy interesantes Las preguntas Nueve preguntas Van a salir en el periódico De la comunidad hebrea Pero nueve preguntas Tronco de preguntas Mis amados hermanos Ay Dios mío Yo me puse la mano en la cabeza Y empecé a orar Señor Usted dice en su palabra Que los pensamientos Con el consejo Se ordena Amén Yo confío Que usted me va a dar La palabra de sabiduría Para responder Señor Pero cuatro ojos Ven más que dos Ocho ojos Ven más que cuatro Dieciséis ojos Ven más que ocho Señor Le voy a mandar esto A mis hijos Y le voy a preguntar A mis hijos Y también a Henry ¿Cómo responderían ustedes Si les hicieran estas preguntas? Y se la mandé también Al pastor Isidro A todos mis amigos Yo les mando Lo que estoy haciendo Porque no me gusta Hacer las cosas Debajo de la cama No señor Debajo de la cama No funciona Usted tiene que hacer Las cosas Bien hechas Y en la reunión De los sabios Que pasen La reunión De los sabios Hermano Levi Hay muchos consejeros Pastor Hay muchos Quien dé el consejo Para los que lo necesitan En la reunión De los sabios Hay sabiduría Pero hay que recibir Los consejos Hay que recibir Los consejos Amén Entre las preguntas No les voy a hacer Todo El reportaje Completo Pero les voy a decir Una Que me llamó Mucho la atención Ellos me dicen Hermano Usted ha sabido Acerca de las persecuciones Que están teniendo Los cristianos En el medio oriente Que sabe usted Acerca de eso Ay Dios mío El muchacho Que lloró Y la mamá Que lo pellizca Le dije Si, si Nosotros sabemos De eso Comenzaron Con la muerte De Del Señor Jesucristo Los romanos Mataron A Jesucristo Hace dos mil años Comenzaron Las persecuciones Hace dos mil años En el medio oriente Cuando mataron A Jesucristo Mataron A Jesucristo Los romanos Los soldados Eran Romanos Romanos La lanza Era Romanos Los clavos Eran Romanos La cruz Era la pena Capital De los romanos De manera que Los romanos Mataron A mi salvador Jesucristo El murió Por nuestros pecados Pero quien lo hizo Los romanos Los romanos Lo mataron Ahí le respondo Si Esas persecuciones En el medio oriente Comenzaron Cuando mataron A Jesús Mataron A Jesús Los romanos A ellos Les gusta Oír eso A ellos Les gusta Que alguien Les quite El muerto De encima Porque Roma Le echó El muerto A los judíos Y los judíos No tienen Quien los defienda Y tampoco Ellos se defienden Ellos no salen Escribiendo No nosotros No lo matamos Fueron los romanos No Le zumbaron El muerto Encima A los pobres Hermanos judíos Y ellos Han guardado Silencio Hasta el día De hoy Pero alguien Tiene que levantar La voz Alguien tiene que Decir la verdad Y quien mejor Que nosotros Sus hermanos Menores Los amigos De Israel Amigos Verdaderos Del pueblo De la Biblia Del pueblo De la luz Del pueblo Elegido Por Dios Para hacer luz A las naciones Así comienza La respuesta Que Dios me dio Dios me la dio La verdad Es que Dios Me dio Cada respuesta Le digo Comenzaron Si, si Nosotros sabemos De esas grandes Persecuciones Que hay en el Medio Oriente Comenzaron Cuando mataron A Jesús Lo mataron Los romanos Ahí en el Medio Oriente Y después Los romanos Siguieron matando A los creyentes Ah, mataron A los creyentes En la edad media Lo que llaman La Santa Inquisición Ay, con la Santa Inquisición Mataron Miles y miles Y miles De creyentes Iluminaban A Roma Con los cuerpos De mis hermanos Creyentes Se los echaban A los leones A romanos Bien malucos ¿Verdad? Tenían el diablo Adentro los romanos Hermano Y le digo Eso que están Haciendo hoy Los fanáticos Islamistas Fue lo que Comenzaron Los romanos Ellos lo que Están es Continuando Con lo que Comenzó Hace Dos mil Años Esa es mi respuesta ¿Cómo te parece La respuesta Henry? Lo apoyo Yo lo apoyo ¿Qué dice custodio? Vamos a ver ¿Qué dice custodio De esa respuesta? Muy positivo Delante de Dios Y delante del mundo ¿Estás de acuerdo? Amén Vamos a ver ¿Qué dice el hermano Roberto? Bueno Yo creo que Todo La respuesta Siempre ¿Verdad? Se la da al Señor Al siervo de Dios Porque es necesario ¿Verdad? Yo creo que Eso fue positivo La respuesta Le voy a preguntar Al hermano El hermano Masir Rubí Ese es avispadísimo Masir Rubí Si es avispado De verdad Ese estuvo predicando Hasta en España Vamos a ver ¿Qué dice Masir Rubí? Es bueno hermano Puerta que el mundo Se entere de la verdad Está muy excelente En bien Esa respuesta Que el mundo sepa Que Israel no mató a Cristo Fueron todos los pecados Y que la Biblia enseña Que fue Poncio Pilato Que tiene la autoridad De soltarlo Y no lo soltó Esa persecución Es una Como usted explicó Una continuada Persecución Por causa de Jesucristo Nos persiguen Nos aborrecen Es por una sola causa Por causa Del Señor Jesucristo Dios lo bendiga Amén Ahora vamos a preguntarle Al pastor anciano Porque El pastor anciano Ese es el jefe De todos los pastores Aquí en Guanare Vamos a ver Después de Jesucristo El pastor anciano Vamos a ver ¿Qué nos dice El pastor anciano? Muy buena la respuesta Damos gracias a Dios Porque Dios nos ha dado El entendimiento Para poderle explicar A esa gente Y hacerles ver De que No solamente Hay persecución En este tiempo Sino que ya la ha habido En tiempos pasados Toda la gloria Sea para el Señor Ahora El cielito Y el cielote Que son Bien avispados Estarán preguntándose Y el hermano Puerta Le toca Explicar Hoy Mateo 10 Versículo 19 Al 21 Y porque Nos está echando Ese cuento De un cuestionario De unas preguntas Que van a salir En el periódico ¿Qué tiene que ver eso Con lo que Él va a explicar? Vamos a ver Si tiene que ver A mí me toca El versículo 19 ¿Cómo dice El versículo 19 De Mateo Capítulo 10 ¿Cómo dice? Cuando Os entreguen No os preocupéis Por cómo Hablaréis Porque en aquella hora Os será dado Lo que habéis De hablar ¿Qué entiendes tú ahí Hermano Henry? Bueno Que hay una promesa Del Señor Que está con nosotros Que no nos desamparará Ni nos dejará Dice No se preocupe Por lo que ustedes Van a hablar Yo voy a estar Con ustedes No se preocupen Las cosas que van a suceder Ni lo van Dice Lo van a entregar Pero no se preocupen ¿Cómo van a hablar? Porque en aquella hora Os será dado Por el Espíritu Lo que ustedes deben De responder Tremendo hermano querido Pareciera como si Estuviéramos Haciendo trampa Pareciera como si Nosotros hubiésemos Escrito Este versículo Anoche Para que concuerde Con esa entrevista Que me están haciendo Para el periódico De los judíos En Venezuela Eso lo lee Mis amados hermanos Hasta los judíos Que están en Estados Unidos Están interesados En saber Lo que está pasando En Venezuela Esos van a leer Las respuestas Y el Señor Nos dice aquí Cuando Os entregue No os preocupéis Por cómo O qué Hablaréis Porque en aquella hora Os será dado Lo que habéis De hablar Porque No soy vosotros Los que habláis Oiga Versículo 20 Dice No te preocupes Por lo que vas a decir Porque no son ustedes Los que van a responder A esas preguntas Les están haciendo Una entrevista Y con muy buena voluntad Me dice el periodista Hermano Puerta No tiene que estar Recortando palabras Suelte Todo lo que se le venga A la mente Escríbalo Hermano Puerta Queremos saber Cómo piensa La luz del mundo Acerca de nosotros Eche para adelante Hermano Puerta Yo dije Ay Dios El muchacho Que lloró Y la mamá Que lo pellizca Yo soy del callao Pero como decía Henry Del callao No puedo hablar mucho Porque yo soy del callao Versículo 20 Diga conmigo Porque no soy vosotros Los que habláis Porque no soy vosotros Los que habláis Y entonces ¿Quién es el que habla? Cuando yo hablo Cuando yo hablo la boca Cuando yo hablo la boca El Señor dice No te preocupes Hermano Puerta Cuando tengas que responder A unas preguntas Para una entrevista No te preocupes No te preocupes Hermano Puerta Padre en hebreo En el lenguaje De la Biblia En el lenguaje De los profetas En el lenguaje Del Mesías No te preocupes Porque no eres tú El que les va a responder El cuestionario Sino el espíritu De nuestro Padre Que está en los cielos Él es el que va a hablar Ese espíritu está dentro De vosotros Y es el que responde Hermano Yo me he dado cuenta Que cuando una persona Comienza a hablar La palabra de Dios Se le prenden Los reflectores Y más bien Tiene uno Que estar frenando A Levi Levi ya 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 Hermano Puerta Ya Ya Henry Ya 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 Porque hay que dar espacio A los demás también Es como un volcán Que se le revuelve A uno aquí Por dentro Es el espíritu de Dios Que comienza a dar Palabra Y palabra Y palabra Que la gente No puede Contradecir Porque quien puede Frenar La furia De un volcán Quien puede Tapar La boca De un volcán Voy a poner un sombrero En el cráter Del volcán Para que no eche candela Usted cree que una tapita De zinc Puede frenar A un volcán Anciano Usted cree que con una tapa De zinc Se puede frenar Un volcán No Claro que no Tiene mucha fuerza Usted cree que con amenaza Se frena La voz del predicador No señor En ninguna manera Porque quien es el que habla Dentro de nosotros Hermano José David El espíritu santo Es el que habla A través de nosotros Usted lo cree Mano Roberto Mano Roberto ¿Usted cree que es el espíritu santo El que habla Dentro de nosotros? Si lo creo hermano Puerta Porque ya el señor Lo ha hecho con nosotros El señor prometió Dejarnos su espíritu santo Para que el este con nosotros Todos los días Del mundo Entonces quiere decir Que nunca estamos solo Siempre el señor Es el que habla por nosotros El espíritu santo Hermano Esas persecuciones Que comenzaron Allá en el medio oriente Cuando mataron Al salvador Del mundo Los romanos Esas persecuciones Han continuado Y sabe una cosa Este es una sorpresa Lo que le voy a decir Los peores enemigos Son los de la propia casa Los peores enemigos A veces los peores enemigos Están cerquita de nosotros ¿Quién fue el que vendió A Jesucristo? ¿Quién vendió a Jesucristo? Fue un chino Un ruso Un italiano Un colombiano Un venezolano Un margariteño ¿Quién vendió a Jesucristo? Un judío Doctor Puerta Llamado Judas Andaba con él Andaba con él Comía con él Comía con él Le metía la mano En el plato Le metía la mano En el plato Cargaba la bolsa Con la plata Cargaba la bolsa Con la mano Y la plata Henry ¿Tú le entregarías La bolsa con la plata A cualquier persona? No, no A cualquier persona No sabe por prestar Tiene que ser muy allegado De mucha confianza Pero a tu esposa Si la entrega Si no se la entregó Me la quita Hermano jamado Mi último versículo Es el versículo Número 21 Mire lo que dice El versículo 21 Pare la oreja Como un conejo Para que reciba Esta palabra Diga conmigo El hombre Entregará A la muerte Al hermano El hermano Entregará A la muerte Al hermano Un hermano Entregando A su hermano Oiga lo que dice aquí El hermano O entregará A la muerte Al hermano Al hermano Judah Entregó A Jesucristo Judah Judah tenía El diablo Por dentro Por eso Judah Entregó A Jesucristo Él no lo entregó Porque era judío Ha podido ser chino Italiano Pero él andaba Con Jesucristo Pegadito De Jesucristo Y estaba Profetizado Que el que Mete la mano En el plato Ese Es el que Me va A entregar Ya estaba Profetizado Que el más Ha llegado De todos El que estaba Cerquita Del Señor El que cargaba La bolsa Con la plata Ese fue El que le dio El beso Aquí en el Carrillo Para señalarlo Este es El hijo Amados hermanos En el medio Oriente Si una persona Confiesa Que cree En el Señor Jesucristo Ay hermano La paga Muy caro Puede ser Que lo maten A pedreado Hoy en este tiempo Usted dirá Ay hermano Puerta Pero eso era Antes Y ahora También Porque el diablo No ha cambiado De estilo De táctica De estrategia El diablo Es malo Que el Señor Lo reprenda Diga conmigo El hermano Entregará A la muerte Al hermano El hermano Entregará A la muerte Al hermano Y el padre Al hijo Y el padre Al hijo Y los hijos Y los hijos Ajá Aquí está Aquí está El eco Los hijos Que pasa Cerca de los hijos Se levantarán Contra los padres Y los harán morir Diga conmigo Cielito Los hijos Los hijos Se levantarán Se levantarán Contra los padres Contra los padres Y los harán morir Y los harán morir Pregunto Cuando un hijo Se entrega A la droga Se está levantando Contra su padre Y su madre O no Se está levantando Se está levantando Y cuando se entrega A la borrachera Se está levantando Y cuando se va Con las bandas Se está levantando Y cuando se convierte En un asaltante En un malandro Se está levantando Contra su padre Eso está hiriendo El corazón De su madre O no Está hiriendo El corazón De su madre Está hiriendo Mucho Esta generación Se está levantando Contra los padres O no Se está levantando Contra los padres Pero gracias Damos a Dios Que en medio De la humanidad El Señor Nos ha dejado La solución Diga conmigo Intruye al niño En su camino Intruye al niño En su camino Y aun cuando Fuere viejo Y aun cuando Fuere viejo No se apartará De él No se apartará De él La solución Mis queridos padres La solución Mis queridos hermanos La solución Mis queridos hijos Está aquí En este santo libro Las sagradas escrituras Lo que Dios Le dio a Moisés En el monte Sinaí Los diez mandamientos Han servido De inspiración Para formular Leyes justas En todas las naciones Si la gente Respetara Los diez mandamientos No tendríamos Tantas cárceles Llenas No tendríamos Tantos muertos Tantos crímenes Pero ha faltado Enseñar La palabra De Dios En el hogar En la escuela En el liceo En la universidad Cuando en Estados Unidos Se leía la Biblia Y se oraba Antes de comenzar Las clases Estados Unidos Llegó a ser La primera potencia Del mundo Ah pero en la década Del 60 Un presidente Llamado Kennedy Quitó La lectura De la Biblia Dijo No 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 Están perdiendo Mucho tiempo Leyendo la Biblia Y orando No 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 Yo no quiero Que se lea la Biblia Ni tampoco Quiero que se ore Yo quiero Que ustedes Estudien lo secular Solamente Hermanos Sacaron La Biblia De las escuelas De los liceos Y las universidades Y entraron Las drogas Hoy día Las pandillas Las bandas Armadas Estados Unidos Se ha convertido En el país Mayor consumidor De drogas En el mundo Hay muchachitos Que llegan armados A la escuela Y hacen desastre Mis amados hermanos Matando a sus propios Profesores Y a sus compañeritos El diablo Se apoderó De las escuelas Cuando sacaron La palabra De Dios Cuando sacaron La Biblia Le estaban Diciendo a Jesucristo No te queremos No te queremos En la escuela No te queremos En la universidad No te queremos En los liceos Y el diablo Dijo Aquí estoy yo Y el diablo Se ha apoderado Mis amados hermanos De la educación En ese país Bendigo Bendigo Las autoridades Venezolanas Que están Están abriéndonos Las puertas Para predicar En los cuarteles Para predicar En las escuelas Y a través De la radio Y la televisión Le estamos Predicando A todo Nuestro pueblo Levanta la mano Cielito Diga conmigo Padre nuestro Que estás en los cielos Padre nuestro Que estás en el cielo Queremos encaramarnos Queremos encaramarnos En nuestro satélite Venezolano Queremos señor Que tu palabra Salga A través De Tele Sur Y a través De la radio Nacional Queremos llegar A todo el Continente Ayúdanos Padre Para que tu Palabra Encuentre Cabida En los medios De comunicación Hazmele una toma Al público Por favor Hermano mío Haz una toma Al público Diga conmigo Ayúdanos Padre Para que tu Palabra Salga A través De Tele Sur A través De Tele Sur Y en nuestro Satélite Y en nuestro Satélite Venezolano Venezolano Te lo pedimos Padre En el nombre De Jesús Amén 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 Estás de acuerdo Cielito Amén Seguimos con esta Gran bendición Y nosotros Sabemos que Dios Nos está respondiendo Doctor Fuerta Una vez más Creemos Que los satélites Ya lo tenemos Y que Todas esas Persecuciones De todas Esas Entes Contrarias Que engañados Por Satanás No quieren Van a tener Que lamentablemente Bajar su servicio Y reconocer Que ya Dios Nos entregó Esa gran bendición Porque estamos En el tiempo De la gran bendición De Dios La escritura Dice Dice Por la sencilla Razón De que Él Lo prometió Nosotros Estamos esperando Ese levantamiento De la iglesia Y le creemos Al Señor Y por eso Nos mantenemos Firme Seguimos Predicando La palabra De Dios A través De los medios Y a través De los lugares Donde Dios Nos permita Llegar Y llevar Esta bendita Bendición Como es su palabra Y que la gente Se está Convirtiendo Cuando estamos Hablando De persecuciones Ya lo decía El doctor Puerta O Dios A través De él Que venimos Siendo Y llevando Y trayendo Persecución Desde hace Mucho tiempo Persecución Hostil Siempre Habrán Los contrarios A la palabra Del Señor Pero nosotros Creemos Que así como ayer Dios Protegió Así como ayer Dios dio Fuerza Así como ayer Dios dio La palabra Hoy también Dios nos va a dar La palabra A nosotros Y seremos valientes Que arrebataremos El reino De los cielos Bendita sea La gloria De nuestro Señor Valientes Se necesitan Valientes Que puedan Cuando el Señor Jesucristo Dijo que el reino De los cielos Se haría fuerte Pero los valientes Son los que lo arrebatan Quienes son los valientes Los que no están Amedrantados Los que no se detienen Para nosotros No es Oiga bien No es una noticia Nueva Sobre las persecuciones Porque acá nosotros En la obra Sabemos Que de una u otra manera Hemos sido Perseguidos Pero no nos hemos detenido De tal modo Hoy hay una obra Extendida En el mundo entero Pero porque La misma Este Enseñanza Nos lo ha venido Mostrando Pero aquí hemos tenido Nosotros también Consejo Y hemos tenido Ejemplos Y testimonios Cuando el doctor Puerta Comenzando En oportunidades Cinco veces Hasta mucho más Lo metieron preso Pero porque Porque estaba Predicando el evangelio Eso es persecución Y cuando se habla De persecución Es aquellos Que antagonizan O sea que Obstaculizan Que este evangelio Se extienda Pero déjeme decirle Nadie Podrá extender Este evangelio Recuerdo La misma Escritura Cuando El señor Jesucristo Oiga bien Había que Había muerto Pero también Había resucitado Y que pasó Con los discípulos Los discípulos Fueron que Perseguidos Unos se fueron A Samaria Otros se fueron A otros lugares Pero por donde iba En medio de la persecución No habían cerrado Su boca Tenían la boca Abriendo Que Cristo Había resucitado Que Cristo Salva Y que vendría Por segunda vez Y nosotros Hoy igualmente No podemos Cerrar nuestras bocas En el nombre Del señor La estaremos Abriendo Y muy pronto La estaremos Haciendo Por los satélites Porque ya creemos Que lo tenemos Bendita sea La gloria De nuestro señor Jesucristo Y seré aborrecido Por todos Por causa De mi nombre Fíjense Aborrecido Por todos Jesucristo No nos mintió La Biblia Mismo enseña Que Jesucristo Dijo Estas cosas Os he hablado Para que en mí Tengáis paz En el mundo Tendréis aflicciones Pero confía Yo he vencido Al mundo Si Jesucristo Venció Las aflicciones Si Jesucristo Venció Las persecuciones La iglesia Actual Como lo de ayer También la vamos A vencer Porque no somos Nosotros Es Dios Es Dios Con nosotros Y si Dios Con nosotros ¿Quién Contra Nosotros Jesucristo Mayor Que todo Es Encontramos Acá A quien A un Elías Porque cuando estamos Hablando de persecuciones En medio de dificultades Siempre habrá Una pequeña remanente Nos encontramos Con Elías Elías En medio De las persecuciones De los baales Y los dioses De acera Se mantuvo Oiga bien Y como se mantuvo Él Vio La victoria Elías Está salvo Pero porque Está salvo Porque se mantuvo Y fue salvo Pero nosotros También tenemos A alguien Como Saúl Un gran rey Que en medio De las dificultades En medio De las persecuciones En medio De la guerra No se mantuvo Hoy La Biblia Nos enseña Que no es salvo Pero porque Porque no se mantuvo Entonces ¿Qué tenemos Nosotros que hacer? Agarrarnos Aferrarnos Y agarrarnos De Dios Pero déjeme decirle Elías Cometió un error Y lo tenemos Que reconocer ¿Cuál fue el error Que cometió Elías? Que él pensó Que él era el único Que quedaba Pero la Biblia dice Que en esa pequeña Remanente Habían siete mil Rodillas Que no habían Que no habían doblado Sobre los baales Se mantenían Glorificando El nombre De Dios De toda Gloria Y hoy Hoy por hoy Esa remanente Nuestra No es una remanente Cualquiera Es una remanente Grande Usted sabe Por qué es una remanente Grande Porque si la de ayer Tenía siete mil Rodillas La de hoy Tiene millones De rodillas Porque este mensaje Este mensaje Está saliendo Por estos medios Y no son A través No solamente De esta Organización Sino de muchas Iglesias Que creen En el Señor Pero nosotros Seguimos Y muchos Seguiremos ¿Qué? Predicando Este evangelio Del reino Cuatrocientos millones Gracias por la cotación Completa Están llegando Y están oyendo Estos mensajes En cuatrocientos millones Se están salvando Homosexuales En cuatrocientos millones Se están salvando Drogadictos En cuatrocientos millones Se están Se están entregando Brujos Se están entregando Pecadores Sin importar A qué credo Porque ellos han entendido Que la verdadera palabra Es la de Dios Entonces hoy No hay Como ayer Siete mil rodillas Que no se han doblado Hoy hay cuatrocientos millones De rodillas Que se mantienen Al pie de la aleta Que se mantienen Firmen Con el Cristo De la gloria Esperando que venga En su segunda venida Adiós Adiós Nosotros no vamos Lo que pase Que pase lo que pase Por predicar la palabra Que vengan las persecuciones Eso le pasó a Cristo Y si le pasó a Cristo De seguro que a nosotros También va a tener que pasarnos Pero déjeme decirle No estamos solos Cristo está con nosotros Y si Cristo venció Nosotros también Venceremos Bendita sea la gloria de Dios Porque dice más El que persevere Hasta el fin Este será salvo Ese es el propósito Salvación No nos queremos perder Cuando vengan Esas grandes persecuciones Cuando Cristo venga Y se aparezca en el aire Y el Espíritu Santo Entregue la iglesia La iglesia sin manchas Sin arrugas La iglesia inmolada La iglesia que se ha mantenido En ayuno Que se ha mantenido En oración Que se ha mantenido Perseverando En medio de las dificultades Se ha levantado Entonces en esta tierra Vendrá un caos Mientras que haya un caos Mientras que hayan problemas Mientras que hayan dificultades Nosotros en el reino de los cielos Nos estaremos gozando Y alabando Al Dios de toda gloria Pero ¿Por qué le estaremos alabando? Porque hemos perseverado Hoy Dios te manda A que persevere No dejes tu lugar Mantente en el Señor Jesucristo No dejes tu lugar ¿Por qué no puedes dejar tu lugar? Porque si dejas tu lugar Pierdes Van a venir Sí Ya lo hemos dicho Van a venir problemas Sí Pero no estamos solos Dios está con nosotros Y el versículo 23 dice Cuando persigan En esta ciudad Huid a la otra Porque de cierto digo Que no acabaréis De recorrer Todas las ciudades de Israel Antes que venga El Hijo del Hombre Es una promesa Y nosotros lo sabemos Hemos aprendido aquí Del mismo doctor Puerta Que hemos aprendido Del mismo doctor Puerta Hemos aprendido Aquí mismo en la ciudad Si en algún barrio Algunas personas Por ignorar Por no conocer Que el Evangelio La salida A todos los problemas A todas las dificultades Ya hemos dicho Que si el Evangelio Estuviera acá en Guanare En todos los que faltan todavía Entonces nuestras cárceles No estarían llenas Entonces inmediatamente Dice la Escritura Que nos van a perseguir Sí Pero escuche Nos persiguen un barrio Nos vamos a otro barrio Nos van a impedir en un lugar Nos vamos a otro lugar Nunca nos vamos a detener La palabra de hoy es Marchar, marchar, marchar Adelante con Jesucristo Que pronto veremos La gran bendición Que Dios me les bendiga Y que Dios me les guarde Tremendo tema Nos ocupa en esta mañana Estamos estudiando Mateo capítulo 10 Recuerde que Jesús está hablando Con su discípulo Está dándole la gran comisión De que vayan A llevar el Evangelio Seleccionó a los 12 discípulos Y le está dando Las indicaciones Las consecuencias De la decisión Que han tomado Al seguir siendo Discípulos del Señor Todas las cosas La Biblia dice Que nadie Nadie Primero Para construir No calcula los gastos No vaya a ser Que cuando comience Que termine A mitad de camino Jesús está hablando Con los discípulos Le está dando la comisión Las consecuencias Lo que va a suceder En la vida de ellos Por eso el versículo 24 A mí me apasiona Estudiar la vida de Jesús El verdadero maestro Uno lo lee Lo vuelve a leer Lo entiende Pronto vuelve a entender Y vuelve a entender De otra manera Fíjese lo que dice El versículo 24 Lo que categóricamente Dice Jesús Y dice El discípulo No es más Que su maestro El discípulo No es más Que su maestro Usted nota aquí Que no está hablando De ese maestro Con B grande Ni está haciendo Una referencia Personal de Jesús Pero si hay una enseñanza Para nosotros Si somos discípulos No somos más Que el maestro Si usted es estudiante Usted no es más Que el profesor En este momento El costo suyo Es ser discípulo El costo suyo Es ser alumno Hay alguien Que le está enseñando Y en todas las áreas De nuestra vida Nosotros debemos De saber Que es lo que somos Lo que Dios Nos ha llamado En ese momento Cuando uno lo llama En el Señor Uno es una oveja Una oveja Que está aprendiendo De un maestro Que nos enseña esto El respeto Que debe haber Para con aquella persona La humildad Entender lo que Cristo dijo Que el discípulo No es más Que su maestro Ni el siervo Más que su Señor El siervo No puede llegar Y decirle al Señor Vaya usted Limpie Vaya usted Haga esto otro Porque el siervo En esa condición De siervo Tiene alguien Que es su Señor El que lo dirige El que le paga El que le da las órdenes Nosotros debemos De saber muy bien Quienes somos Y que es lo que Estamos haciendo Cuando le entregamos Nuestra vida Al Señor Pero Jesús No lo deja allí Diciéndole Usted es El otro no es superior Luego en el versículo Versículo 25 Nos da el espíritu De igualdad Oiga bien lo que dice Dice Bástale Oiga bien con la palabra Bástale Al discípulo Ser como su maestro Llegará un tiempo Que ese discípulo Viene a ser como su maestro ¿Por qué? Porque ha aprendido Ha aprendido Todas las enseñanzas Que les ha dado Se ha superado Nosotros comenzamos Pequeños Pero cada día Nosotros vamos creciendo La Biblia dice Que la luz de los justos Es como la luz De la aurora Que va en aumento En aumento Hasta que el mediodía Es perfecto Y Dios lo condensó Todo en nuestra creación Comenzamos muy pequeño Allí en el vientre De nuestra madre Allí duramos nueve meses Salimos a nuestra condición De hijo Empecemos a gatear A balbucear Empecemos a ser ayudados Nuestros padres Nos representan A medida que vamos creciendo Nosotros vamos respetando A nuestros padres Porque estamos En nuestra condición De hijo Luego pasamos Nosotros también A la condición De ser padre Eso se llama Proceso en la vida cristiana Jesús le está dando La indicación A los discípulos Se están enfrentando Al mundo Son los doce apóstoles Que van a cambiar El mundo Pero oiga bien Lo que dice Jesús Bástale al discípulo Ser como su maestro Y al siervo Como su señor ¿En qué condición? Oiga lo que Cristo dice Si al padre de familia Llamaron Belzebú Sataná Lucifer Cuanto más A lo de su casa Cuando uno llega A una condición ¿De qué? De obedecer Todos los mandamientos El nuevo creyente Cuando muy generalmente Está comenzando Le da miedo Enfrentarse a los demonios Le da miedo De pronto Orar por los enfermos Porque tiene alguien Que le esté enseñando Cuando están ocupados Venga pastor Venga Háganle la oración Pero a medida Que usted va creciendo Como discípulo A medida Que usted va creciendo Como alumno Usted va aprendiendo El maestro Le va enseñando Cómo va a sacar Los demonios Con qué autoridad Lo va a hacer Usted también Obquiere la misma Autoridad Como pastor De sacar Los demonios Pero oiga bien Usted va creciendo Y Jesús dice Bástale al discípulo Ser como su maestro ¿Por qué? Porque si al maestro Lo llamaron Que los milagros Que hacía Lo hacía En nombre de Bersebú En nombre del diablo De las siete potencias De los poderes ocultos Cuanto más a ustedes Mis muchachos Ustedes que van a salir Por ahí Me han acusado a mí Que soy su maestro Me han acusado a mí Que soy su señor Que por el espíritu De Satanás Saco los demonios Ahora ustedes Van a ser igual Que yo también Los van a acusar Porque ustedes También van a sacar Demonios Ustedes van a predicar Lo que yo predico Ustedes van a hablar Lo que el padre habla Así que ustedes Van a ser igual En mí En que los van a acusar Como me acusan a mí De que ustedes Son hijos de Satanás Oiga Van a ser perseguidos Pero oiga bien Lo que le dice el señor Ustedes no tengan miedo Cuando esa gente Empieza a decir Ese es el diablo Por San Nicolás Por San Pedro Por San Juan Ese no es Dios Eso no puede ser Dios No, no Usted no tenga miedo Usted sabe Lo que está haciendo Ustedes no teman En absoluto Sobre lo que le está sucediendo Si a ustedes Le tiran piedra Si a ustedes murmuran Si sobre ustedes Hacen todas estas cosas Calmaos 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 Bástale Que ustedes están sufriendo Igual que yo sufro ¿Por qué no deben De tener temor? Porque no hay nada Encubierto Que no haya de ser Manifestado Ni oculto Que no haya de saberse Va a llegar un día Un día en la historia Que aquellos Que te acusaban Aquellos que te decían Que tú tenías Una falsa doctrina Aquellos que te murmuran Aquellos que te dicen Hijo del diablo Va a llegar un día En que todo va A quedar descubierto Cuando ustedes Estén delante De mi Padre Y Él os diga Vení bendito De mi Padre Ustedes que anduvieron Señalando Y anunciando El Salvador Que es mi Hijo Entonces todo Vendrá a la luz Así que no teman Vivan alegres Sigan predicando Porque van Por buen camino Sigan en los matutinos Bendito sea el Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aquí nosotros En los matutinos Cuanto no se sientan En la casa de ellos Para mirarnos Eso no es verdad Eso es mentira Eso es del diablo Ese está loco Esa gritería Esos evangélicos Están locos Le están tirando a María Se están metiendo Con el cura Y empiezan a hablar Mal y mal De nosotros Llegará un día En la presencia Del Señor Que dirá Estos son los que Verdaderamente yo creía Estos muchachos Que estaban en los matutinos Más de 400 millones De personas Que nos siguen A través de internet Van a decir Verdaderamente Estos son Los hijos de Dios Bendito sea el Señor Gloria a Dios Hay una palabra De Dios Para nosotros Y lo dice Cristo Así que no le temáis Así que no tenga miedo Que no le tiemblen Las canillas Que no le tiemblen Las quijadas Usted no se asuste Usted continúe Con más fuerza Porque son más Los que están con nosotros Que los que están En el mundo Vamos a predicar En el colegio Vamos a predicar En los supermercados Vamos a predicar Donde nos encontremos Vamos a hablar De hay un Cristo Que sana Un Cristo Que salva Vamos a ser igual Que el Maestro Si el Maestro Lo mataron Él resucitó Al tercer día Si nos matan No tengamos miedo No vamos a tener temor Porque el que nos ha prometido Nos ha prometido Vida eterna Vamos como lámpara Vamos como lumbrera Digámosle al mundo Que Jesucristo Es el Salvador El verdadero Maestro El verdadero Señor Bástanos a nosotros Ser como nuestro Maestro Jesucristo Amén Bueno continuamos Dice el versículo Número 27 Lo que os digo En tinieblas Decidlo en la luz Y lo que oís Al oído Proclamadlo Desde la azotea Y no temáis A los que matan El cuerpo Más el alma No pueden matar Temé más bien Aquel que puede destruir El alma Y el cuerpo En el infierno El Señor Jesucristo Estaba preparando A sus discípulos Para una persecución Para la persecución El Señor Jesucristo Nos advierte Las cosas Para que De esa forma Nosotros Podamos Proclamar El Evangelio Con más soltura Con más disposición El Señor Nos ha dado La orientación Necesaria Y aquí Está diciendo Que no debemos Nosotros temer Porque Debemos hablar Debemos proclamar Debemos Anunciar El mensaje Del Evangelio Así como se viene Haciendo Debemos Hablarlo Ya en aquel tiempo El Señor Les estaba diciendo Que ellos Ya no podían Ocultar El mensaje De la palabra De Dios Que debían Anunciarlo Debían Proclamarlo Y nosotros En este tiempo Estamos proclamando El mensaje Del Evangelio De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo No debemos Tener temor Para proclamar El mensaje De Dios Aunque vengan Persecuciones Aunque se levanten Situaciones difíciles No debemos temer Debemos seguirlo Haciendo Porque el Señor A nosotros Nos ha dado La autoridad Para proclamar El mensaje De Dios No nos debe Preocupar Tanto Lo terrenal No nos debe Preocupar Tanto Nuestras propias Vidas Porque el Señor Tiene cuidado De nosotros No debemos Temer A los que matan El cuerpo Porque el alma No pueden matar Nosotros Debemos temer Aquel que puede Destruir Nuestra alma En el infierno Hay personas Que no aprovechan Su tiempo Para buscar a Dios Les preocupa más El que dirán Les preocupa más Lo que digan Los demás Que buscar Al Señor Con todo su corazón De que aprovecha Al hombre Si gana El mundo entero Y se pierde Su alma De que le sirve A usted Lo que diga Fulano Lo que diga El otro Si su alma Se pierde Si su alma Se destruye En el infierno Mi amigo Mi amiga Acepte al Señor Jesucristo Como a su salvador Deje esos temores A un lado Deje esos miedos A un lado Y confíe plenamente En el Señor Jesucristo Él le va a ayudar Para que usted Sea fiel Para que usted No tenga temor Para que usted No esté asustado Dios le va a ayudar Le va a fortalecer Por eso es que El Señor Jesucristo Venía preparando A su discípulo Y por eso Les decía Que cuando ellos Fueran a hablar algo No tuvieran temor Porque el Espíritu Mismo Iba a hablar A través de ellos El Espíritu Santo Es el que Se encargó De fortalecer La vida De nuestros hermanos Que padecieron Y sufrieron Y fueron martirizados Por la causa Del Señor El Espíritu Santo Se encargó De darles la fortaleza Para que ellos No se rindieran Y no negaran Al Señor Jesucristo El Espíritu Santo Se está encargando De fortalecer A los hermanos sirios Aquellos que están Sufriendo Por la causa Del Señor El Espíritu Santo Es el que se encarga De fortalecernos A nosotros Para nosotros Poder Seguir proclamando El mensaje Del Evangelio El Señor A través del Espíritu Santo Nos está ayudando Dios les bendiga Y Dios les guarde Adelante Roberto Gloria a Dios Bien dice Los versículos Que me corresponden Versos 29 Y 30 Dice No se venden Dos pajarillos Por un cuarto Con todo Ni aún Ni uno de ellos Cae a tierra Si vuestro padre Pues vuestro Pues aún Vuestros cabellos Están Contados Contados El Señor Viene hablándoles A sus discípulos Allí En ese Porque el tema Es a quien Se debe temer A quien Se debe temer Nosotros sabemos A quien Nosotros debemos De temer Por supuesto Entregamos nuestras vidas A Cristo Es porque Nosotros No queríamos O no queremos Perdernos En el infierno La condenación Eterna Entonces Por eso Nosotros Hemos recibido A Jesucristo Y por eso El Señor Jesucristo Viene aquí Alertándole A sus discípulos De las persecuciones Venideras Y de quien Se debe temer De que No debemos De cuidar Tanto Este cuerpo Porque sabemos Que La Biblia Dice que La carne Para nada Aprovecha Dice que El Espíritu Es el que Da vida De tal manera Que lo que Debemos De cuidar Es lo que Está dentro Nuestra alma Nuestro espíritu Para que No se pierda Por eso El Señor Viene alertándole Allí A sus discípulos Y les habla Sobre la persecución Venidera Que importante Amados hermanos El Señor Tiene controlado Todo El Señor Sabe Todo Aquí dice Que aún Nuestros cabellos Están contados Por el Señor Quien Se puede esconder De la presencia De Dios Todos Dice la Biblia Que estamos desnudos Estamos descubiertos Delante del Señor El Señor Al Señor No se le escapa nada Bendito sea el Señor Él conoce Todas las cosas De manera que Esta alerta Es para todas Las personas Que nos están oyendo Y aún los que estamos acá Para que no temamos A los que matan El cuerpo Que Dios me le bendiga Y que Dios me le guarde Dios los continúe Bendiciendo Dios los continúe Guardando Estamos en Mateo Capítulo 10 Me corresponde Versos 31 Y 32 Que dice Así que no temáis Más valéis Vosotros Que muchos Pajarillos A cualquiera Pues que me confiese Delante De los hombres Yo también Le confesaré Delante De mi Padre Que está En los cielos Alabado Sea el Señor Jesucristo Bueno Estos Dos capítulos Concuerdan El de las Persecuciones Y el de A quien Se debe temer El de las Persecuciones Y el de A quien Se debe Temer El versículo Dice que nosotros Valemos Más que Cualquier Tipo de Pájaro Valemos Más que Todas las Aves del Mundo Entero Al hombre Dios lo ve Como una Piedra Preciosa Dios lo ve Como una Perla La parábola Del Del Comprador Buscador De Perla Vio En un Campo Que había Una Tremenda Perla Vendió Todo lo Que tenía Y compró Aquel Campo Donde había Perla Y también Donde había Un tesoro Así Ve Dios El alma Del ser Humano Lo ve Como una Perla Una Perla Vale más Que cualquier Pájaro Nosotros Valemos Más que Todos los Pájaros Del mundo Entero Así Te ve Dios A ti Amigo Y amiga Como una Perla Dios Te ve A ti Como una Piedra Preciosa Tú vales Mucho Para él Vales Tanto Que Dios Pagó Un tremendo Precio Por tu Alma Dios Pagó Un tremendo Precio Por tu Vida Nuestro Señor Jesucristo Murió Por usted Y por Mí Y también Resucitó La Biblia Dice Romano Capítulo 5 Que si Con la Muerte De Jesús Tenemos Vida Cuanto Más Con su Resurrección Por eso Que él Dice Que vino A traer Vida Y vida En Abundancia Pero también Te voy a decir Otra cosa Que dice Versículo 32 El que me confiese A mí Delante De los Hombres Yo lo voy A confesar Delante De mi Padre Que está En los Cielos Es una Esa es una Gran bendición Y hay que tener Valentía Porque si nosotros Llevamos ese Versículo De acuerdo Al contexto Ay Cualquiera No lo Confiesa Pero tenemos Que confesarlo Porque en el Contexto Está hablando De persecución Y número Dos De no Temer En este Caso No Tenerle Miedo Al que Te pueda Matar A ti Por la Causa De Cristo Nosotros Explicamos Ahorita Verdad El panel Explicó Ahorita Que A los Hermanos Hacen Dos mil Años 500 Años Atrás Que mataron Lo mataron Por una Sola Causa Porque Amaban A Cristo Hablaban De Cristo Y Predicaban A Cristo Y el Imperio Romano O la Roma Papal Religiosa No les Cuadraba Y no Le Gustaba Que Se Hablasen De Cristo Amén Ahora Ellos Fueron Muertos Porque Confesaron A Cristo Y ahora Cristo Los Confesará A ellos Allá En el Cielo Ellos Son Salvos Por ejemplo A Policarpo Le dijeron Policarpo Te voy a quitar Tu riqueza Él dijo Quítenmela Las que están En el cielo Nadie Me las puede Quitar Bueno Te voy a Meter Preso Métanme Preso Porque Mi alma Estará Libre Bueno Te voy A matar Buena Cosa Vas A hacer Me vas A mandar Para el Cielo Confesó A Cristo No Negó A Jesucristo También Le hicieron Eso A Juan Just Juan Just Le dijeron Retractate De tus De tus Comentarios De tus Predicaciones Él dijo No Yo Confieso A mi Señor Jesucristo Yo Lo Confieso No Puedo Negar A mi Salvador Al Que me Salvó No Lo Puedo Negar Y Él Lo Mataron En una Hoguera Lo Mataron Lo Mataron Porque Simplemente Confesó A Cristo No Niega Jesucristo Confiesa Jesucristo Dios Te Bendiga Y Dios Te Guarde